Para todos ustedes, el mix, 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 ¡Alicia del Lado! ¡Eso! Para todos esos cholos mañosos, porque yo soy karateka y te rompo tus costillas. ¡Hacé como ese huaicaíno, ese huaicaíno! Cuando yo te conocí, Chonito Bañoso, tenías cara de sonso, cara de pertenecer. ¡No le digas, no le digas, no le digas! Sin saber que tú tenías malas intenciones, te entregué mi amor sincero y el cariño. Cuando yo te conocí, Chonito Bañoso, tenías cara de sonso, cara de pertenecer. ¡Allá, allá! ¡Cara de upa! Sin saber que tú tenías malas intenciones, te entregué mi amor sincero y el cariño de tu. ¡Eso te mata, no se confía en la veli! Toca bien a la escuba, o si no te rompo tu arma. ¡Oye! ¡Porque yo soy karateka y te rompo tus costillas! ¡Ella es la sobrina de Bruce Lee! ¡La hija de Jackie Chan! ¡La sobrina de Jen Lee! ¿Y cómo dice? ¡Cantamos! ¡Calla, calla cuando se pase mi vida! Por favor de mí ya no hables nada, ya no soy tuya. ¡Sólo para ti, para ti! ¡Calla, calla cuando se pase mi vida! Por favor de mí ya no hables nada, ya no soy tuya. ¡Oye, calla, calla que guau! Si fuiste mío hoy eres de otra. Si fui tu amor ya no soy nada. Mira cómo nos juega el destino. Después de unirnos hoy nos separa. ¡Wepa, wepa! ¡Wepa! Si fuiste mío hoy eres de otra. Si fui tu amor ya no soy nada. Mira cómo nos juega el destino. Después de unirnos hoy nos separa. ¡Y ahora me pregunto, ¿eh? ¡No se ha sido coigón! ¡Calla! ¡Cállate, cholito mañoso! ¡No digas nada! ¡Que nadie se entere! ¡Que solamente la luna y las estrellas sepan de lo nuestro! ¡Calla! ¡Por tu miedo y por el mío! ¡No lo cuentes a nadie! ¡Y cómo dice! ¡Sólo de tu secreto entre tú y yo! En mi escritorio me puse a escribir. ¡Eja! En mi dormitorio me puse a soñar. ¡Qué baila esa paisañita! ¡Qué baila esa paisañita! ¡Qué baila esa paisañita! ¡Este lapicero maldito papel! ¡Eso sí! ¡Ellos son testigos de este loco amor! ¡Loco, loco, loco! ¡Qué baila esa paisañita! Este lapicero maldito papel Y yo soy testigo de este loco Que baile la cholita, que baile la paisanita Que baile el cholita, el paisanito Mi raza, mi sangre Y un saludo para todos los auspichadores Promotores, colegas artistas A ustedes nuestros saludos Sobre esa piedra resbalosa No te pongas a juzgar Sobre esa piedra resbalosa No te pongas a juzgar Porque esa piedra resbalosa No te vayas a esperar Porque esa piedra resbalosa No te vayas a juzgar Y ojalá el mercado Ay acá y no de mis amores Tú serás mi único amor Ay acá lleno de mis amores Tú serás mi único amor Manuelito, tú eres mi cielo, mi alegría Cuál hermoso, mi dulce amor Tú eres mi dulce amor Tú eres mi cielo, mi alegría A los años, mi alegría A los años, mi amigo Siempre hemos de cusco toda la vida Pónete a juzgar Se sienten las notas musicales De los ositos del amor Eres falso, mentiroso Un estúpido, un estúpido Un estúpido, un grito ¡Levanta tu chavo, levanta! Eres falso, mentiroso Un estúpido, un grito ¡Díme su ganada, díme su ganada! Tú no vales, tú no sirves No mereces, no mereces mi cariño ¡Machora! Tú no vales, tú no sirves No mereces mi cariño ¡Otienlo! Ya me causan la hipoclasia Cuando escucho tu nombre ¡Perdón! ¡Pasecitos! Ya me causan la hipoclasia Cuando escucho tu nombre No hagas daño más a nadie O Fernando Buscadiza No hagas daño más a nadie O Fernando Buscadiza A ti te gusta el dinero Como te gustan los megalos Ese regalo que te di Eso nunca olvidarás ¡Ese! 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 ¡ ¿Pero qué tal Batesina? Batesina, Batesina, Batesina Batesina, 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 Batesina ¡Ay, qué chaval! Ahí están los instrumentos musicales De nuestra música antiga Para mi fan, el chatito De la siena naranjada Para mi fan, el chatito De la siena naranjada Hoy, el pequeño gigante El destino del corazón de Nayeli Coicó ¡Saludos para allí, con José! ¡Oye, Manuel! ¡Manos, manos arriba! ¡Manos, manos arriba! ¡Manos, manos arriba! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Toma, toma! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Con Nayeli! ¡Oye, go! ¿Qué para eso se trabaja, compadre, así o no? ¡Si no, toma su cerveza, compadre, porque no tiene planta, compadre! ¡Todo esto gracias a Corporación! ¡Voy, go! ¡Y al Cuchicuchi 2!